Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. De los 12 signos del Zodíaco, hay 5 de ellos que marcan distancia con todos los asuntos que tienen que ver con el amor. Se trata de los signos que menos tienden a sentirse interesados por tener pareja seria o por llegar a un posible casamiento. Así como existen signos que son más amorosos y sueñan en todo momento con encontrar a su media naranja, quizá para estos mortales no hay nada que les haga cosquillas. Les vale poco si están solos o acompañados porque al fin y al cabo disfrutan su vida como mejor les parece. Si quieres que un acuario se interese por ti, solo tienes que trabajar muchísimo, porque es de los signos del Zodíaco que no siente tantas expectativas por conseguir pareja. Le da igual tener pareja o no, y por eso es que trata de no preocuparse por ese tipo de cosas. Siendo un signo de aire, los acuarios prefieren la libertad por encima de todo. Saben muy bien que esa independencia que tienen la pueden perder si llegan a establecer un vínculo con alguien. Los acuarios andan por la vida despreocupados. Están firmes en lo que quieren, pero no es precisamente una relación de pareja. Quizás una aventura, pero para que de verdad un acuario se enamore es difícil. Además, ellos son como un poco reservados con sus temas emocionales. Creen que en una relación eso de la melosidad no va con su forma de ser. Las personas con este signo no se abren tan fácil. Se encierran en su mundo y por eso no desean ligar con nadie. Les da pánico sentirse atados a alguien. Cuando se trata de los signos del Zodíaco, sobre Géminis y el Zodíaco, se trata de los Géminis hay que decir que cualquier mortal que se le acerque tiene que lidiar con los gemelos. Es la doble personalidad, una buena y otra no tanto. Quizás esta dualidad es la que los hace ser indecisos en la vida y mucho más en las relaciones. Una parte de los geminianos no le tiene temor al compromiso, pero su otro yo no quiere nada sobre el amor. Es una lucha constante y la mayoría de los que intentan seducirles se van, porque pueden querer a alguien un día y al siguiente no. Como son dos personas las que están dentro del cuerpo de un Géminis es muy complicado descifrarlos. El resto del Zodíaco los ve como seres extraños, que pueden ser amables y serios a la vez. De hecho, cambian de opinión muy rápido y es porque buscan ponerle emoción a su vida. Les aterra la rutina diaria. Los gemelitos se quedan solos porque no aclaran lo que quieren y prácticamente se meten en una aventura. Esto sí los pone de un lado y otro, hasta que se les acaban las energías. Los de Virgo son otros de los signos que en sí les dan una patada a lo que se refiere al compromiso. Pero su temor es bastante fuerte, ya que tienen muchas reservas con el amor. Los nacidos bajo este signo piensan que es demasiado complicado meterse en una relación por todo lo que conlleva. Además, tienen en mente que algo malo pueda pasar y acaben con el corazón roto. Eso les pone muy mal para salir seriamente con alguien. Es por eso que prefieren no arriesgar y esperar a sentirse cómodos para ver si algún día dan ese paso en su vida. Virgo se pone siempre frente a los demás como alguien fuerte y en realidad es de los más sensibles de los signos del Zodíaco. Casi nadie lo puede atrapar, ya que en su mundo hay bastante inseguridad y todos esos miedos que van alimentando los hace ser apáticos a tener una relación estable. Lo que busca un Virgo es que sus sentimientos no sean lastimados. Por eso se defiende demostrando que es fuerte para que los demás no se le acerquen mucho que digamos. Capricornio es de los signos del Zodíaco más guerreros. Tiene un espíritu incansable y por eso es que muchas veces despierta envidia en los demás. Sin embargo, no nació para estar atado a una persona en particular. La mayoría de los capricornianos buscan su crecimiento profesional antes que encontrar el amor. Para ellos eso queda en un segundo y tercer plano. Además, son muy independientes y a veces piensan que ellos pueden seguir solitos. Los capricornios son personas que entre sus objetivos está crecer, más que quedarse conquistando al amor. No es que los de este signo del Zodíaco no crean en el amor, sino que para ellos la prioridad está en tener un buen trabajo, escalar en la empresa, estudiar o potenciar ciertas habilidades. A su juicio el amor viene después y si les llega cuando ellos han cumplido sus metas, darán el paso. De los signos del Zodíaco podríamos decir que Libra se lleva el premio por ser el signo más indeciso de todos. Y esto aplica en todo lo que hace en su vida. Cuando se trata del amor, esta indecisión les juega una mala pasada, porque al final no saben si conocer a alguien o quedarse solos. Debido a esta inseguridad, que también se hace parte de su día a día, tratan de no estar comprometidos. Tampoco les hace gracia estar con alguien para después huir. Puede que Libra te acepte una invitación y desde allí empiecen a conocerse, pero no esperes que Libra no te pida que sean algo más que amigos, por ejemplo. Les cuesta demasiado tomar la iniciativa y casi en su mayoría es la otra persona la que acaba proponiendo algo y ahí es donde reacciona. Sucede también que los de Elemento Aire son independientes y piensan mucho en esta decisión de estar en compromiso. Al final las dudas los consume y los de este signo prefieren que no sea una relación seria, a fin de no tener que lamentar después. Gracias. 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 Gracias.